Ahora nos toca el turno de presentar a una gran amiga y una experta en su trabajo, apasionada de lo que hace, apasionada en apoyar a las personas a crecer en sus emprendimientos y en sus negocios. Ella es Katy Aman, consultora de negocios y marketing digital, CEO de la agencia de marketing integral y marketing digital katyaman.com. Directora de la Academia para Negocios Online, emprendedora, empresaria con más de 20 años apoyando negocios y emprendimientos en proceso de digitalización. Así que voy a pedir por favor mi querida Katy que nos acompañes, que vengas y compartas este escenario conmigo. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, activamos el micrófono. ¿Está prendido tu micrófono? ¿Quién me escucha? Ahí sí, ya te estamos escuchando. Qué gusto, un placer. Gracias mi querido Mauricio de estar aquí y realmente muy motivada, muy alegre, muy contagiada con todas estas mujeres, maravillosas seres humanos que estamos compartiendo aquí. Estos momentos para empoderar, para brillar. Lo que decía Jennifer, vamos a brillar. Todos debemos creernos, ¿no es cierto? Y hoy venimos a hablar sobre cómo mejorar tu marca personal. Aquí estamos muchos. Yo les dejo, te voy a dejar el escenario totalmente tuyo, mi querida Katy, por favor. Gracias, Mauricio. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, en realidad, qué gusto. Gracias por la oportunidad. Y bueno, hoy yo les vengo a hablar sobre marca personal, cómo construir tu marca personal exitosa. Y no sé si es que me pueden también ayudar para compartir, que no se me vea solo a mí, sino la presentación que traje para que vayamos compartiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto. Aquellos emprendedores profesionales que necesitan brillar. Ahora los medios digitales están a nuestro alcance. Y lo que es lo que ha hecho la pandemia, pues ha acelerado el tema digital. Así que ahora es obligación de cada uno de nosotros proyectarnos de manera digital. Avancemos, por favor. Ahí nosotros podemos revisar, no sé si me muestran en las pantallas, hay algunas personalidades que nosotros las vemos y ya automáticamente sabemos quiénes son, qué proyectan, qué hacen. No sé si lo pueden ver. Por ejemplo, si es que yo les menciono a una Shakira, si les menciono a un Ismael Cala o una Stephanie Spin, ya solo con verles ya sabemos qué proyectan, sabemos en qué sector del industrio están. Eso es la marca personal. Y lo que mencionaba Jeff Bezos, si me pueden ayudar, por favor. Jeff Bezos comenta, no es cierto, que la marca personal es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás. Así que, ojo, atención, qué queremos proyectar, qué queremos que la gente hable de nosotros cuando nosotros no estamos. Así que es súper importante. La marca personal te va a permitir, no es cierto, conseguir muchísimas cosas para tu profesión. Avancemos, por favor. Perfecto. Si tú quieres, hablaba Katy, no es cierto, que nos acompañaba desde Cancún, que la comunidad es importante en medios digitales. Si tú proyectas bien tu marca personal, la importancia será de aumentar esa comunidad, no es cierto, que te hagas experto en el sector, que seas un referente en tu industria, y que seas la persona que cuando tú comentas algo, la gente de la industria te regresa a ver porque eres un líder de opinión. Eso es lo que genera una marca personal. Adicional de, obviamente, tú proyectar tus productos, tus servicios a tus potenciales clientes. Así que, bueno, la marca personal viene a ser esta composición que ya lo han dicho mis antecesores, expositores aquí, es aquel propósito de vida, aquella cosa que tú te sientes feliz haciéndolo, que se te da súper bien, que estás como pez en el agua para hacer lo que se te dio bien. Si eso lo combinas con aquellas necesidades que tiene el mercado, hay una intersección sumamente interesante, y esa intersección es el servicio. Cuando pones tus dones, tus objetivos, tus habilidades al servicio de los demás, en función de servicio, ahí es cuando hace clic y todo funciona. Eso es una marca personal exitosa. Avancemos, por favor. Entonces, bueno, a nivel digital, yo no voy a ahondar mucho en aquellos conceptos tan lindos que ya nos han dejado nuestras anteriores expositoras, sobre justamente hablar del propósito, el saber brillar, y vamos a hacer un pequeño ejercicio también para entender cómo podríamos saber si estamos en el carril correcto, porque a veces pasa que nos lanzamos a algo y después nos damos cuenta que eso no ha sido, o que no nos llena lo que estamos haciendo, entonces vamos a hacer ciertos ejercicios. Pero ahí se está presentando algo en pantalla. Cuando tú pones el nombre, y les invito a hacer el ejercicio a aquellas personas que pueden y tienen su teléfono a la mano, pongan su nombre en la red. Pongan en Google su nombre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a salir? ¿Qué sale cuando ponen su nombre? Hagan, por favor. Y me van contando al final. Entonces, yo, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Stephanie Spinn, que es una brillante periodista de acá del Ecuador. Y claro, sale su sitio web, sale las redes sociales, sale las imágenes de ella, súper guapa e inteligente como es. De alguna manera, Google nos ayuda a identificar cómo se nos va percibiendo. Recuerden que la marca personal, para proyectarnos como profesionales en servicios, en productos, esto debemos, el primer ejercicio que debemos hacer es este. Googlear nuestro propio nombre. Y después vamos a ver qué sale. Y vamos a ver al final, ya les voy a ir contando en qué orden y qué deberíamos priorizar dentro de nuestra marca personal. Entonces, vamos a hacer un igual a aquellas personas que me están acompañando. Vamos a hacer una introspección. La introspección, en realidad, es súper importante. Es una esencia para arrancar tu marca personal. En esa introspección, y de hecho les voy a comentar una fábula, había en una ocasión un doctor que era muy exitoso, era muy reconocido, tenía mucho dinero, pero no sé, no era muy feliz. No tenía una buena relación con su familia, le comenzaba a doler el cuerpo, no sabía por qué. Acude a un colega y le dice, mira, ¿sabes qué me está pasando? Estoy pésimo, me siento mal, no sé qué es lo que está pasando. Y bueno, le dice, bueno, ven, te reviso, ¿no? Entonces le revise y todo. Y al final le dice, mira, aquí te doy una receta. Esto tienes que hacerlo exactamente para que puedas recuperarte. Y bueno, lee el papel y ahí pues decía, primero, retírate solo al mar. Porque él ya le había comentado en la consulta que en el mar era donde había pasado súper bien de niño, ¿no? Entonces él decía, pero que es un chiste, ¿eh? ¿Me vas a cobrar por decirme que me vaya al mar y haga toda esta serie de cosas? Dice, sí, de hecho, mi secretario al final te va a dar la factura. Es súper serio lo que te estoy pidiendo, así que hazlo, por favor. Bueno, efectivamente, va el doctor sin la familia, él solo, se retira, cancela todas las reuniones y se va al mar y caminar. La segunda cosa era escuchar, escuchar y escuchar. Entonces al inicio decía, pero qué tontería. O sea, yo estoy aquí teniendo muchas cosas que hacer y me mandan a casa a escuchar. Bueno, mientras tenía este diálogo con él mismo, comienza a adentrarse a escuchar el agua, el mar, la arena, los pajaritos. Y poco a poco comienza a silenciar su mente, que eso es lo más difícil que podemos conseguir. Y habrán hecho el ejercicio a aquellas personas que les gusta la meditación. En todo caso, se daba cuenta que mientras más en silencio estaba, más escuchaba. Escuchaba el latido de su corazón, le comenzaban a venir ideas y pensamientos de su niñez, de los momentos más bonitos que él tenía con su familia, cuando él era completamente feliz. Y incluso me recordaba lo que nos decían, el niño interior, comenzó a conectarse con ese niño interior. Y al final, le ayudó tanto este ejercicio que él, o la última acción que tenía que hacer era escribir lo que más le apasionaba en la arena. Y después de haber pasado unas 4 o 5 horas haciendo este ejercicio, escribió contento y se dio cuenta que tenía que darle varios giros a su vida y regresó contento a su casa. Bueno, esta historia que les he traído realmente es muy interesante porque eso es la introspección. La introspección es desconectarte de todo el mundanal ruido que podemos tener todos los días, con la familia, con los hijos, el emprendimiento, los clientes. Y te das cuenta si efectivamente lo que estás haciendo en este momento vale la pena, si eso es lo que realmente viniste a hacer. Y hay veces que nos podemos dar cuenta que posiblemente estemos subiendo una escalera en la pared de esta bocada. Así que les invito a que hagan, cuando puedan, este ejercicio realmente validen si lo que están haciendo en este momento les llena, les place, en todo el sentido. Porque al momento de ser nosotros seres holísticos e integrales, debemos revisar todas las facetas de nuestra vida. Así que bueno, ahora el objetivo es que una vez hecha esta introspección, revistemos, bueno, ¿qué soy bueno haciendo? Y aquí también les invito a que pregunten. Hay veces que mucha gente cuando van conmigo y me piden mentorías, me dicen que es que yo no sé muy bien para qué soy bueno. Pero ¿cómo no sabes para qué eres bueno? Sí, no sé, es que no se me da bien hacer las cosas. Y cuando hacemos estas introspecciones nos damos cuenta que sí, apoyémonos también de nuestro círculo interno, de preguntar, de averiguar, ¿qué opinan de mí? ¿Cómo me ves? ¿Qué crees que yo hago bien? Y es interesante saber cómo nosotros podemos pensar que proyectamos algo pero resulta que no, que proyectamos cosas diferentes o que la gente nos dice o ve algo valioso en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Así que, ojo, hacer este ejercicio ¿para qué? Para que tú tengas claro cuál es tu misión, cuál es tu visión en la vida. Esto es súper importante. Sin esto, ya vamos a ver, hay que hacer un ejercicio de tu propósito de vida. ¿Sí? Si lo aterrizamos esto, es el business statement que se llama, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese objetivo que tú tienes en tu primero de vida y obviamente después en tus negocios, ¿no? Avancemos, por favor. Entonces, bueno, no importa en qué profesión estés ni qué hagas. Hay veces que y alzar a alguien la mano que estudió algo y después terminó haciendo, ¿no es cierto? Porque los prejuicios de antes, ¿no? Es que tú no puedes ser bailarina, tú no puedes vivir de hacer pasteles o no puedes vivir de hacer, este, tocar el violín, cosas así. No, tú tienes que ser el doctor, tienes que ser el abogado, el médico, cuando realmente eso no te gustó. Entonces, la invitación es que hagas lo que realmente, desde la profesión estés, de lo que estés haciendo, que sea porque a ti te gusta. Entonces, bueno, ahora, como les decía, hagamos esta pregunta a la gente, ¿no es cierto?, que está a nuestro alrededor, nuestros clientes, nuestros hijos, la pareja, nuestros amigos, vecinos, ¿no es cierto?, preguntarles, ¿qué ven en mí?, ¿cuáles son mis fortalezas?, ¿cuáles son mis debilidades?, ¿qué te proyecto yo a ti? Y este tipo de ejercicio, de averiguar en nuestro entorno, es lo que va a hacer que nosotros tengamos una cosmovisión más clara de cómo nos proyectamos al mundo. Avancemos, por favor. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo claro de cuál es el propósito de vida y hay que trabajar ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero, ¿qué voy a hacer?, ¿quién soy yo?, ¿no es cierto?, hay tres fases, ¿qué voy a hacer yo?, ¿a quién lo voy a dar?, ¿no es cierto?, y cómo lo voy a dar. Cuando nosotros tenemos claro estos cuatro conceptos para armar nuestro propósito de vida, pues el propósito de vida estará planteado y eso será la ruta en la cual nosotros debemos proyectar la marca personal, que luego ya les iremos contando también algunas herramientas, hoy quiero también contarles herramientas muy prácticas que ustedes pueden utilizar para posicionar su marca personal. Bueno, aquí les pongo un ejemplo, ¿no es cierto?, yo como consultora de marketing digital, ¿qué es lo que hago?, ayudo y empodero a todos aquellos profesionales que quieren posicionar sus negocios en digital. Ahí está mi propuesta, esa es mi propuesta de vida y en base a eso, toda mi marca personal fluye en base a esa propuesta. Otra cosa también interesante que nos ayuda muchísimo dentro de una marca personal es los mentores. Siempre tenemos gente a la cual nosotros admiramos, puede ser dentro de tu misma industria o en diferentes sectores. Haz una lista de aquellas personas que tú admiras porque llegaron a la cúspide, porque rompieron hitos y consiguieron muchas cosas interesantes. Esto te ayuda, una, para hacer la ruta, ¿no es cierto?, de tu camino, de tu marca personal y también en los momentos difíciles que todos, incluso como decía Jennifer antes, tenemos momentos difíciles, no siempre ha sido todo color de rosa. No todo nos sale bien, hay momentos de incertidumbre, también lo comentaban, ¿no es cierto?, antes por tema de la pandemia. Entonces, ¿qué harían nuestros mentores en esta posición en la que yo estoy ahorita? ¿Se dejarían abatir, se dejarían vencer? Creo que no, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el tema de los mentores. Y cambiar nuestra mente, ¿no es cierto?, nuestro mindset. No nos vamos a poner en el plan de víctimas, ¿no es cierto?, porque normalmente somos, no, bueno, es que no tengo tiempo, o nos ponemos a criticar, o a pensar, no es que esto, ¿por qué me pasó a mí? Cambiemos, cambiemos nuestro círculo, en vez de preocuparnos en nuestro círculo de preocupación, redundancia, sino en el círculo de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si no vienen rápido las vacunas, eso no va a ser detenimiento para mí. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo como empresaria, como líder de mi equipo, como cabeza familiar, ¿qué voy a hacer yo para proteger a mi familia, para darles de comer? Es un círculo, digamos que, de influencia al cual yo tengo que trabajar. Si me ayudan, por favor, estoy viendo otras cosas. Listo, entonces, perfecto, gracias. Ahora, yo he enterrizado en 10 pasos, ¿cómo llevar tu marca personal en la parte digital? ¿Sí? Digamos que con temas prácticos. Bueno, y vamos con el primero, por favor. Eso, avancemos. Identidad de marca o definir tu identidad. Es súper importante identificar qué quieres proyectar. Tu imagen. Recuerden que hablaban también la parte de cómo te ves. Súper importante trabajar tu parte física porque como te ven te tratan, ¿no? Si tienes que crearte un logo, los logos de la marca, qué colores van a proyectar. Yo más luego les voy a dejar dentro de la próxima lámina algunas de las herramientas gratuitas que todas las personas hoy por hoy tienen para poder crear. Hay veces que la gente dice, mira, estoy yo sola, no tengo recursos y necesito yo crear mi marca. Bueno, puedes utilizar varias herramientas. De hecho, antes de darles las herramientas, una es la imagen tuya. Recuerden que hablábamos que somos el primer producto, decía, ¿no es cierto, María Augusta, al inicio del foro? Y esto es súper importante. El logo de tu marca, los colores corporativos, la tipografía. Recuérdate que toda esta información va a estar en los medios digitales, en tu sitio web, en las redes sociales, ya lo vamos a ver. ¿Qué herramientas necesitamos? Bueno, hay algunas. La que yo les recomiendo plenamente es Canva. Canva. Y hay una herramienta que se llama Laucacho. Ahí está. Esta herramienta te permite hacer un bosquejo de cuál podría ser el logo que te guste. Y juega también y te dice qué proyecta, ¿no? Porque no necesariamente todos somos expertos en diseño. Entonces, los colores que te proyectan, el tipo de letra que vas a utilizar es súper importante. Y gastarse, digamos, no gastarse, no me gustan mucho esas palabras, sino invertir. En invertir en unas buenas fotografías, si tú puedes conseguir que un fotógrafo te tome las fotos, sería genial. ¿Por qué? Porque recordamos que la imagen es lo que proyecta. Y si no, pues, tu buen celular, unas buenas luces al frente, ¿no es cierto?, un fondo de color claro, porque esta imagen también te va a proyectar en las diferentes redes sociales. Si eres un profesional y si tus negocios son business to business, la foto de tu perfil de LinkedIn es súper importante porque es lo que habla 100% cuando la gente va a buscarte a ti. Listo, avancemos. Entonces, esto es la parte de identidad. Vamos con la fase de análisis. Es importante analizar nuestro proyecto. Y hay que tenemos, recuerdan, nosotros ya teníamos nuestra propuesta, ¿no es cierto?, desarrollada. ¿Cómo la voy a proyectar? Entonces, necesito saber qué está pasando con el mercado, qué está pasando con la competencia, qué está pasando con mis clientes, quiénes son mis clientes, a quiénes les voy a vender, qué hacen, qué dolores tienen. De hecho, les voy a dejar algunas herramientas gratuitas que tenemos para poder hacer estos análisis súper importantes. Entonces, en la fase de análisis, recuerden, tres cosas importantes a tomar en cuenta. El análisis del mercado, que podemos revisar a través de Google Trends, el análisis de la competencia y el análisis de tu cliente objetivo, es decir, tu avatar. Dentro de marketing se conoce avatar. Incluso son, digamos, es como un dibujito que tú le pones para poner el nombre de la persona y que se represente a todo el segmento de personas que les vas a vender. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo me enfoco a todos los profesionales que quieren hacer negocios B2B, porque voy a vender un servicio de mentoría en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, yo construyo un avatar que se va a llamar, por ejemplo, Francisco. Francisco es aquel profesional que quiere estar presente en redes sociales. Es importantísimo, ¿sí? Estoy poniendo un pequeño ejemplo, que nosotros aterricemos en un avatar a nuestro cliente, porque solo así podremos llegar incluso al mensaje de comunicación, va a ser más claro para estos avatars. Y ahí están las herramientas, como les decía, para hacer análisis de tendencias, herramienta gratuita de Google, se llama Google Trends. Pongan, por favor, en Google, Google Trends, y automáticamente les va a permitir revisar las tendencias del mercado. ¿Qué es esto? Bueno, Google ya saben que es el primer buscador. Todo el mundo busca en Google, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero posicionar aquí tantos emprendimientos, por ejemplo, maravillosos, no sé, de zapatos, de productos de belleza, yo puedo ver, por ejemplo, productos de belleza, cremas para el cuidado de la piel. Puedo ver cuántas búsquedas hay, si es que hago la búsqueda en Ecuador, cuántas búsquedas hay en Quito, cuántas en Guayaquil, las tendencias, está la alza, está la baja. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la idea si estoy trabajando en un mercado que está en auge o en declive o está constante. Entonces, revisten Google Trends, por favor. Luego, vamos al análisis de la competencia. Para esto también tenemos a Google. Hagan, pónganse en la piel del cliente y busquen cómo buscaría el cliente sus productos. Hagan ese ejercicio y automáticamente Google les va a traer diferentes intenciones de búsqueda que va a hacer que ustedes sepan cómo deben hablar, incluso dentro de la web, dentro de cómo etiquetan a los productos, cómo ponen a sus servicios, de los nombres de sus servicios, cómo van a estar ustedes posteando los diferentes hashtags en las redes sociales. Toda esta información de análisis es súper importante hacerlo para que puedan posicionar de manera correcta sus servicios o productos, ¿no es cierto? Para cuantificar las tendencias, perdón, saber cuántas búsquedas hay en Google sobre mi servicio, sobre mi producto, pues tenemos una herramienta igual gratuita. Ustedes entran a Google Ads, ¿no es cierto? Que es para hacer las campañas en Google, pero solo utilizan la parte que diga planificador de palabras. En ese planificador de palabras les va a decir la cantidad de búsquedas mensuales de su servicio. Esto es genial porque aparte de dar temas, por ejemplo, yo puedo decir, estoy buscando un tratamiento para el cuidado de la piel y pongo tratamiento para el cuidado de la piel. Y Google me va a traer diferentes opciones como busca la gente. Porque yo digo, puede ser que la gente busque tratamiento para la piel, pero alguien puede decir cremas de cuidado de piel o cremas para piel de mujer. Todo ese tipo de información es valiosísima en la parte digital. Recuerden que ahora lo que yo quiero que ustedes se queden de esta charla es varias herramientas gratuitas que ustedes tienen para hacer un buen análisis. Esto en la parte del análisis de las tendencias y las búsquedas activas. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que están buscando ya mis productos. Imagínense que llevando la parte física, nosotros teníamos antes un local y la gente que quería venir a comprar directamente entraba, ¿no es cierto? Y yo le atendía y pues se hacía la reta. Ahora lo mismo pasa en el tema digital. La gente busca, incluso por la pandemia, ya no puede tranquilamente desplazarse y entrar a un lugar físico. ¿Qué es lo que hace? Pues visita y busca en Google. Y si cuando busca en Google, encuentra mi página, porque yo ya he hecho una investigación de cuáles son las tendencias de búsqueda, ahí es cuando yo estoy comenzando a hacer y a darme conocer a través de Internet, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y otro, que tenemos Facebook. Es una herramienta que se llama las audiencias de Facebook dentro de Facebook Ads que te va a permitir cuantificar tu demanda pasiva que se llama. ¿Me explico? La demanda pasiva son todos aquellos, ¿se recuerdan de los avatars que estábamos hablando? Los avatars son justamente las personas que conforman mi nicho del mercado. Por ejemplo, volvamos al caso de las cremas. Ah, bueno, yo vendo y mis cremas funcionan para mujeres que están desde los 25 hasta los 50 años y que tienen problemas de la piel y que quieren cuidarse y que buscan siempre mantenerse jóvenes. A ese tipo de audiencia, ese avatar que yo lo tengo claro, me voy dentro de las campañas, dentro de las audiencias de Facebook Ads y me dice, mira, acá en el Ecuador tienes 500 mil personas o solo en Quito tienes 500 mil personas. Tú puedes montar luego con esa información campañas en Facebook Ads para llegar con tu producto o servicio a aquellas personas, en este caso, mujeres que necesitan el cuidado de la piel. Así que todas estas herramientas que les comento son súper interesantes para hacer esta indagación, esta fase de análisis que necesitamos en nuestro proyecto. Luego, vamos con la fase de diagnóstico, que es súper importante revisar casa adentro, qué está pasando, qué características tengo yo como negocio, qué habilidades. ¿Soy solo yo? ¿Es mi equipo de trabajo? ¿Cuáles son las habilidades de mi equipo de trabajo? ¿Tengo capacidad financiera o tengo una comunidad? Recuerdan que Katy anteriormente también mencionaba, la comunidad es súper importante. La comunidad hoy por hoy es un activo intangible valiosísimo para todos los que hacemos negocios digitales. Entonces, hay personas que ya han trabajado años su marca y tienen una buena comunidad o comunidades regadas en las diferentes redes sociales. Ese activo es valiosísimo. Si ustedes no lo tienen hecho todavía, láncense en hacerlo. Al inicio cuesta un poco el ponerse al frente de la cámara e incluso no hace falta ni siquiera que ustedes estén al frente de la cámara. Si es un producto suyo el que ustedes quieren comercializar, hagan historias contando cómo benefician los productos o sus servicios a sus clientes y eso va a ayudar muchísimo a que vayan creando esa comunidad. Que me paso por un tema, ¿no? Pero hablábamos del diagnóstico. A la larga es ese FODA súper importante. Creo que todo el mundo lo ha escuchado. El FODA o el DAFO. Fortalezas todo lo que internamente a ti se te da muy bien. Y apunta todo. Haz este ejercicio. Esto es súper importante hacerlo porque si tú no haces un correcto diagnóstico de tu empresa, posiblemente te lances en un proyecto que después va a cojear porque de pronto pensaste que ese proyecto, bueno, necesitas tanta plata, pero no tienes el músculo financiero, no tenías quien te preste, va a fracasar. Entonces, el FODA por primera parte. Luego vamos con el CAME. El CAME es justamente corregir y analizar y reparar y arreglar todo lo del FODA. Y que me estoy saltando. FODA era fortalezas, ¿no es cierto? O de oportunidades, la parte externa. ¿Qué de oportunidad tengo? Bueno, creo que ahora todo el mundo la oportunidad es proyectarse correctamente en medios digitales. De ahí tenemos debilidades, que es la parte negativa, lo que yo no controlo, lo que no me da muy bien. Si es que yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento y no tengo nociones de marketing digital o de comienzo, eso sería una debilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? Y eso lo revisamos, se lo revisa en el CAME. Debo sentarme o yo a capacitarme o a capacitar a mi equipo o buscar un aliado estratégico que maneje el tema de marketing digital o contratar a alguien que lo haga. Pero, ¿qué es lo que debo hacer? Entrar en acción y no quedarme en decir, bueno, sí, no puedo, no sé, es que me da miedo, esto no es para mí, pero busquemos la solución porque sabemos que esto es una debilidad para el negocio, ¿sí? Y dentro de, después de haber terminado toda esta etapa, podemos identificar cuáles son los factores críticos de éxito. Y es importante que ustedes se apalanquen en aquellos factores críticos de éxito. Me explico, cuando yo tengo de pronto, y acá también creo que tenemos unos representantes exclusivos de ciertas marcas, y esas marcas no tienen nadie más que pueda distribuir, eso para mí es un factor de éxito diferenciador, porque el resto de competidores no van a poder estar con, competir con eso porque solo yo tengo la exclusividad. Esto es importante que se lo haga en la parte del diagnóstico. Entonces, avancemos, por favor, por temas del tiempo. Y claro, luego en el tema estratégico es importante identificar cuál es tu posesionamiento único. Para ello es importante que nosotros nos especialicemos. Si tenemos un, si damos servicios, ¿qué tipo de servicios vamos a dar? No podemos ser generalistas, debemos tratar de especializarnos, lo que ya nos han comentado nuestros anteriores ponentes. Que me está quedando con el tiempo, avancemos. Y si nosotros dentro de este posicionamiento identificamos tres o cuatro factores claves, hagamos un match de eso y eso comuniquemos al mercado. Luego, una vez hecho esto, debemos identificar obviamente nuestro portafolio de servicios o hacer realmente una estrategia de productos. Para ello hay algo que se llama la estrategia de cliductos, que los son el cliducto de estructura, el de marketing y el de imagen. El de estructura es aquel que no ganas mucho, pero vendes bastante. Trata de tener un producto de esto, porque esto te va a permitir el flujo de caja interesante dentro de tu negocio. Pero también debes tener un producto de margen. Vamos a poner un ejemplo de manera muy rápida para hacerme entender. Si somos un restaurante, los productos de los almuerzos sería el cliducto de estructura. El que vendes bastante, que no es muy alto, pero la rotación te genera ingresos. Pero luego tienes el de margen, es aquel catering de pronto que vende ya a eventos y que no lo vende siempre. Ya no es la persona que pasa por la calle y que se come el almuerzo, sino ya es la empresa a la cual le ofrezco un servicio de catering. No me viene siempre, pero me da un buen margen. Es otro tipo de clientes. Recuerden que una empresa puede tener varios avatares. En este caso estamos diciendo, de pronto volviendo al tema del ejemplo del restaurante, aquellos que son profesionales, que van y comen en nuestro restaurante, o las empresas que quieren comprar ya un servicio más elaborado. Y el de imagen, que es, por ejemplo, el mismo restaurante que invita a un influencer o que invita a una celebridad a que coman gratis en tu negocio. Y eso te da visibilidad. Listo, avancemos. El número cinco, perdón, ya me pasé. La parte de la que sigue es la web. Una vez que yo ya tengo cargados mis productos, es importante eso aterrizarlos en un sitio web. Es vital. Yo como estratega de marketing digital siempre les diré, la web es el núcleo de la estrategia digital. ¿Por qué? Porque las plataformas son ajenas. Ustedes no controlan a Facebook, no controlan a TikTok, no controlan a LinkedIn. Por ahí nomás me comentaban que les cerraron una cuenta en una red social. Todos los seguidores se fueron a la basura. En cambio, si ustedes tienen en la web, lo pueden hacer de manera rápida. Avancemos, por favor. Luego, hacer estrategia de marketing de contenidos. Es importantísimo que podamos generar contenido, pero no de venta. No vamos a vender en las redes sociales. Vamos a educar a nuestro público objetivo. Eso es importante. Si ustedes van y venden, y hay mucho, es un error tan grande, que la gente trate de vender el 10%, que sí, que te vendo. No, la gente no quiere que le vendas. Si tú le educas, si tú eres esta persona de las cremas y le dices, mira, con esta, hazte este cuidado y así cultivas la piel, vas a hacer justamente que te vean como líder. Bien, avancemos. Las redes sociales, apalancarnos de las redes sociales. Las redes sociales se aprovechan de nosotros, ¿no es cierto? Conocen todo de nosotros, toda nuestra información. Cuando le damos un like, cuando le decimos que estamos casados con tal persona, que tenemos dos hijos, todos saben. Ahora nosotros tenemos que aprovecharnos de las redes sociales. Pero para llevar las redes, para llevar esa audiencia de las redes sociales hacia nuestra web, hay diferentes mecanismos para hacerlo. Luego, a través de generar este contenido, sí te debes apalancar de hacer campañas digitales. Puede ser en Facebook, puede ser en Google, para promocionar este contenido. Y aquí les he dejado algún embudo para que vean cómo llega la gente, desde la gente que no te conoce, hasta la que te visita, hasta la que interactúa con tu carrito de compras y al final te compra, ¿no? Avancemos. Networking es súper importante para una marca personal y estamos terminando. Es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo con más personas, con más emprendedores. Rodéate. Si bien es cierto, la parte digital es importante, pero rodéate también, únete a estos foros internacionales. Únete a mujeres reales, que seguro vas a ganar muchísimo y vas a tener esa red de contactos que te va a abrir puertas. Y para finalizar, capacítate constantemente. No puedes quedarte sin capacitarte todos los días. Dedica al menos una media hora al día a capacitarte en nuevas habilidades digitales, habilidades de equipos de trabajo, habilidades de liderazgo, de comunicación. Es importante que estés constantemente en capacitación. Y, bueno, estamos terminando. Gracias. Y no sé si hay preguntas, y creo que me excedí. Nuevamente, mil gracias por estar aquí. Y espero que les haya gustado todas estas herramientas que les he dejado para posicionar su marca. Excelente, mi querida Cati, como siempre, mi querida Cati Amán. Qué gusto tenerte, porque ella es parte de Mujeres Reales. Qué excelente presentación, porque es importante lo que tú nos acabas de decir. Digitalizar nuestros negocios, migrar de lo que queramos, lo tradicional, hacia el Internet. De verdad, gran, gran ponencia. Y te quiero agradecer muchísimo, mi querida Cati. Sí, estamos avanzando. Sé que ustedes, las que están conectadas y viéndonos también a través de la transmisión, están contentísimos. Quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes también. Tabalash, Botanique Natural, Chicas by Evelyn también, que está aquí, para poder mejorar también esa apariencia de imagen. No para los demás, sino para nosotros mismas, donde el amor propio es lo que nos incentiva a crecer. También está Isidral, todas estas marcas representadas por mujeres. Atrás de estas mujeres maravillosas que han seguido todos los consejos de mi querida Cati Amán. Está también EPP Zafeti, también equipos de protección. Estamos con Chibuleo, ya saben, si usted quiere capital semilla, si usted quiere emprender, Chibuleo. Gracias, mi querido Rodrigo Yamo y Cristian Chalá, también, que nos han apoyado para que este evento llegue de manera gratuita hacia sus casas, hacia sus hogares. Y, por supuesto, Radio Extrema, Radio Extrema, ya saben, 92.5, la favorita en Tumuragua y Cotopaxi. Así que gracias también, ellos están con la señal, también, mostrando todo lo que estamos haciendo en este foro empresarial de mujeres líderes de América. Y también, la academia de mi querida Cati Amán.